Bienvenidos al Canadain Como lo prometido deuda Aquí por fin lo tenéis El vídeo de mi moda Dentro de la cabecera Música Y para los que no lo hayáis visto Tenéis un vídeo donde cuento Cómo organice mi boda Os lo dejo por aquí abajo por si queréis verlo Y así, oye, os ponéis al día de cómo organizar una boda Pero vamos a lo importante Que es cómo fue El día de mi boda Pues la noche anterior con unos nervios que flipas Sabiendo toda la peña que iba a venir Desde fuera y dos a verte a ti ese día Y pensando todo lo que venía Pues muerta de los nervios, pero bueno Dormí lo que pude y lo llevé como pude Amaneces, es el gran día De tu boda Te sientes como se sentía la Rocío Jurado Cuando tenía un concierto, pues igual ¿Sabes? Ahí con todo el subidón Total que nosotros, como ya cuento en el otro vídeo Nos tuvimos que casar primero por la mañana en el juzgado Y entonces pues ahí que nos fuimos nosotros Con los testigos y los familiares más cercanos Y pues nada, pues nos casamos Tal, pim pam Fue corto, la verdad Firma aquí, firma aquí Foto aquí, foto allá Así Hasta luego Y yo pues me vestí en casa de mi tía Y ahí que fui yo Pim pam Pues nada, te vas a la peluquería Te maquillas Te preparas Te dejan niquelar Y entonces ya pues vas a tu casa Para vestirte Porque el fotógrafo viene A hacerte las fotos estas de postura Tan bonitas que te hacen antes de la boda Pues macho Llegó el fotógrafo Y yo sin vestir Ahí en braga Y en sujetador Todo el mundo vistiéndose Y yo diciendo Venga hasta luego O sea que te voy a estar vestida ya Y aquí todo el mundo ahí Corre, tal, o sea que Bueno Un jaleo que paquilla el fotógrafo Pero ahí fotógrafo No pasa nada, tal Porque el chaval es toda buena persona Y la verdad que Con el tanganeo que había ahí La verdad que supo llevarlo Y nada, pues me hice Mis foticos De mis zapatos De mi vestido Mi padre el pobre ahí Poniéndome como podía Que el pobre tiene los dedos Súper gordos de las manos Y el pobre ahí con ese botónico ahí Que madre mía Pues ahí Poniéndome el vestidico, tal Fotico con mi hermano Con mis primos, tal Pues la verdad que Por ese momento lo vives en familia Porque estás con la familia tuya Que es la de la novia, ¿no? Y entonces pues ese momento Lo vives como Estoy con ellos Para prepararme Para el resto de mi vida Y entonces pues nada El fotógrafo hizo la foto Se fue para el sitio Para seguir haciéndole fotos El invitado Ya el novio y tal Y yo me fui Con mi familia Para allá Para la boda ¿Qué pasa? Que ya lo conté en el otro vídeo Que si veis el otro vídeo Lo veréis Pero macho Yo con los nervios que tenía Tuve que parar a fumar En medio del camino ¿Sabes? En el punto intermedio Porque los nervios me comían Y mi madre Estaba posible Ahora para fumar Y yo Mamá tío Que lo estoy pasando muy mal O sea que Nada Pues llegamos al sitio Y vaya momentazo Cuando tú te bajas del coche Ves a toda la gente Ahí esperándote Vestida de novia Y con tu padre Ese momentazo Se te queda en la patata Y entonces ahí me vi yo Con mi mamá de honor Esperando que sonara la música Para empezar ellas A salir desfilando Y con mis padres Ahí dos onigos Con sus carteles Y yo con mi padre Torbíos al brazo Que le dije Por favor papá Si me desmayo No dejes que me caiga La canción que escogí Fue la de Beyoncé Y Yeisy Su marido La de Forever Young Porque vi Un concierto que vieron Y mientras que ponían esa canción Ponían vídeos De los momentos de su vida Y tal Y me pareció Pues la verdad que Súper representativo Para el momento Que yo estaba viviendo O sea Que esa canción Aparte de ser un temazo Cada vez que la escucho Me van a llorar Dicen que cuando te casas Se te hace el efecto Ese túnel Que ves a todo el mundo Pero no ves a nadie Pero yo en verdad Si recuerdo Que vi amigos Vi a mis padres Por supuesto Vi a mi pedazo de marido Ahí esperándome Con su padre ¿Sabes? A mi damas de honor También la recuerdo Entonces A ver A todo el mundo no Porque si son muchos invitados Y tal Pues aclaro que En ese momento de nervio Yendo hacia el altar Y tal Pues no te puedes fijar En todo el mundo Pero sí que recuerdo Gente de amigos Y tal De las caras de ¡Eh! ¡Qué vergüenza! ¡Tío! Yo tenía una vergüenza De que llegara ese momento De este cuerpo escombro Yendo hacia el altar Yendo hacia el altar Y todo el mundo ahí ¡Ah! Pues no me gusta el vestido ¡Ah! Pues mira que bonito el vestido ¡Tal! No sé qué Y yo ese momento decía ¡Tío! ¡Que no quiero que llegue! Y llegué al altar con mi padre Mi padre saludó al novio Yo saludé al suegro ¡Tal! No sé qué Y todo nerviosa de mi padre Cientos de cientos de edad Se sentó todo el mundo Nosotros nos sentamos ahí En nuestro pedazo de altar Que nos habían puesto en la playa Porque el sitio Que se llama el Área Sunset Que está en la manga El más o menos El sitio es precioso Mola un montón Casarte ahí Se lo cubran un montón Un altar con flores Aparte mi tía también hizo Un montón de decoración Y mi madre Nos ayudaron a decorar Con jarrones con flores Con carteles Todo súper bonito Ese momentazo ahí de flipar Y entonces ya empezó la ceremonia El maestro de ceremonia Pues empezó a leer un poco Tan no sé qué Pin pan Momento de llorar aquí Intentó no llorar Y entonces pues llega el momento Que suben familiares O amigos Hablar pues un poco De la infancia No sé qué Mi madre y mi tía Subieron también Dijeron unas palabras Subieron una amiga mía De la infancia Mi primo En el caso del novio También subieron amigos Y la verdad pues que Te lloras Ríes De todo La verdad que hace un poco De todo Lloras Te ríes Y en ese momento Estás ahí Que de verdad No sabes qué está pasando Pero es todo muy bonito ¿Sabes? Y durante la ceremonia Llega el momento ese Que los novios Pues se dicen algo así Tan sé qué Pin pan pum Muy bonito Y con el maestro de ceremonia Ya nos quedan Que cada uno Se prepararía algo Pero digo Chico Bastante tenía ya Como prepararme a mí misma ¿Sabes lo que te digo? Para ese momento Pues que la verdad Que no es que ni me acordé De escribir nada Claro Llega el momento del novio Se pone ahí Tan no sé qué Porque hay que decir Que él hace canciones Y entonces pues De letras Va más desarrollado ¿Sabes lo que te digo? Pero se lo aburró Y ahí llorando Tal no sé cuánto Y él le trae Todo bonito Porque de no sé cuánto Achó Y cuando me toca a mí Dije Mierda Es verdad Es una mentira Que decido Y entonces pues Me queda ahí Como un conejo Cuando le dan las luces En plan Cric 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 Y le dije Pues nada Que te quiero mucho Y Y entonces pues llega El momento anillo Que el momento anillo Vino mi abijado Todo chiquitico Más pequeñico Y más bonito que era Llevaba Una almeja así puesta Con su anillo Así colgada Más bonito Y lo hizo más bien que nada Vino así Y le dije Dame un beso Y pues así en la cara Para que le des un beso Todo bonito Y nada Y cogió y se fue Todo bonito Y el momento anillo Pues la verdad que también Es un momento Muy representativo de la boda ¿Sabes? Y entonces pues nada Pues nos pusimos los anillos Si quiero Si quiero Y nos dimos el beso Antes de que el maestro De ceremonia Como nos queremos tanto Dijera Ya puedes besar a la novia Entonces nosotros Nos pusimos ahí Así Como te quiero Y tal Y el maestro de ceremonia Dijo Aún no he dicho Que no podéis besaros Y fue como Así que ya estaba hecho Y nada Pues firmaron los testigos Los papeles Y salimos por ese pasillo Todo el mundo tirándonos Arroz Pedalos de rosa Ahí como Y nada Pues la verdad que Súper momentazo Que para eso me tiré yo Tres años Para envolver los papelicos Con el arroz Y los pétalos Y hicimos un pedazo De brindis Con todos los invitados A todos que lo estoy contando Y es como si tuviese yo ya El vídeo en la cabeza Montado ¿Sabes? Todos los invitados Y ya pues fuimos a hacernos las fotos Y los invitados Empezaron con el cóctel Y ya pues me hice mis fóticos en la playa Y fuimos para el cóctel Y ahí es donde la gente aprovecha Para saludarte Para dar tenerhorabuena Para decirte Y para saber Y para celebrar la fiesta Que te vas a pegar ese día Y pues nada Pues te hace fotos con los familiares Con los amigos ¿Qué? Que se siente casada Y tú Joder Que me acabo de casar hace 5 minutos Espérate un momento Que me dé tiempo Y nosotros Como nos encargamos Gran parte de la decoración También Hicimos que cada mesa Fuera un sitio de Nueva York Estaba Harlem South Bronx Manhattan Brooklyn Pues varios nombres Y la verdad que se quedó la cosa Gurra gurra Y cuando acabó el cóctel Pues la gente se fue subiendo arriba Al banquete A sentarse y tal Y nosotros teníamos Nuestra entrada triunfal Preparada para el banquete Que era un vídeo de sketch Que habíamos preparado Roy en plan Pues de matrimonio y tal Y como tenían un proyector Súper grande en el sitio Pues les pusieron el vídeo de la boda Ahí Todo jamón Que se escuchaba súper jamón Y la gente se pegaba Una súper risa La verdad que fue una risa Y ahí que entramos nosotros Al banquete Y así que hacemos Nuestra entrada triunfal Ahí con una música Todo guapa que cogimos Tal no sé qué Y lo típico que te dan ahí Para que brinden los novios Delante de todo el mundo Porque aquí esto brindar No es otra cosa No, pero una boda brindar Es lo que se hace Y pues nada Dijo unas palabras y tal Y me puse a llorar como siempre Como en este vídeo Que lloraba 30 veces Para hacerlo Pues lo mismo Me puse a llorar Y todo el mundo iba aplaudiéndome y tal Y ya pues nos sentamos A cenar En la mesa grande Con los familiares Y entonces pues nada Estábamos ahí sentados Por lo típico Te vienen amigos Te saludan Tal no sé qué Y de repente Empieza a sonar Una música de Bollywood Y sale una tía Ahí todo guapo Vestida Bailando Tal Que no sé cuántas Y yo miraba al novio El novio me miraba a mí Y nosotros ¿Quién ha hecho esto? Si tú no Tú no Yo mi madre Mamá Mi madre Yo no sé nada No sabíamos si era del sitio Que alguien la había cogido Pero hay un ritmo Y una cosa Por las mesas Tal no sé qué Pero ¿Quién ha hecho esto? Tal Nos sacó la chica a bailar Los dos novios ahí Imitando a lo que bailaba ella Que yo me sentía Vamos Como E.T. ¿Sabes? Ahí con los dedos ahí Y de mi ramo Que se encargó mi madre De hacérmelo Eligiendo las flores Sacamos del mismo Varios pequeños Para regalárselo A los familiares Así más allegados Y en mi caso En vez de tirarlo para atrás Que a veces la gente Lo hace y tal En las bodas Que es típico Yo se lo regalé A una chica Que era la próxima En casarse Entonces pues decidí Yárselo a ella Para que tuviese ese recuerdo Que era la próxima Que se casaba Y llegó el momento De darle los regalos A los invitados Por los detallicos Estos que tú das Venga hasta luego Menos mal Que mi madre Hice unos castos muy monos Y a las chicas Pues le dimos unos castos así De la que hizo mi madre Te ocurre y tal Que quedaba monísimo Porque cuando llegó el momento Le dije al novio Y los detalles De los invitados Y me dice ¿No los has cogido tú? Y fue como Y entonces pues llega el momento Tarta Lo cortas ahí como puedes Con la espada esa Que dice Pues esto hay que sacarse Un cursillo Antes para saber Cortar una tarta Total que cortas la tarta Y momento barra libre Todo el mundo para abajo A la barra libre Y teníamos preparado Un baile Que eso nadie lo sabía Era sorpresa Para empezar la barra libre Entonces estaban las luces apagadas Estamos nosotros ahí preparados Y bailamos primero Una silenta del The Game Y luego ya empezamos Cambió la canción de repente Con la de Ten 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 Y abrieron el photocall Y si juntas Fotocall Barra libre Y mi madre Pasa esto Y ya pues nada Pues lo típico que pasa En las bodas Que va decayendo Se van unos primeros Otros a lo mejor Al día siguiente trabajan O otro va muy ciego Y se va para casa A acostarse Y entonces pues nada Como nosotros cogimos hotel Había gente que se hospedaba cerca La verdad Pero nosotros Chapamos el garito Y hasta que ya no tienen Con el palo de la escoba Y dijeron Nene tira para la casa Que quiero acostarme ¿Sabes? Y este aquí Mi vídeo de la gran boda Me ha costado mucho hacerlo Porque he tenido que parar 200 veces Porque soy de lagrimilla floja Y la verdad Que me daba sentimiento Pero no voy a dejar Que todavía me veáis llorar Eso ya en un futuro Cuando sea por algo emocionante Y todas esas cosas Así que si os ha molado el vídeo Suscribirse al canal Que sigamos creciendo Que la verdad Que va muy jamón Muchas gracias A todos los que me apoyáis Y espero que os guste el vídeo ¡Yiii!